hola qué tal un saludo cordial esta semana vamos a hacer un vídeo especial para las pantallas samsung para los televisores samsung que tienen algo particular a la hora de grabar canales ustedes programan los canales y les ha pasado que no saben cómo borrar un canal que de pronto no tiene señal o un canal que no desean tener es difícil encontrar la forma pero vamos a hacerlo paso a paso miremos cómo se hace bueno muy bien comencemos entonces cuando ustedes están grabando programando los canales ya sean los de tdt o los análogos en algún momento puede que haya algún canal que ustedes no quieran tener o que no tenga una buena recepción y definitivamente lo quieran sacar de la parrilla pero en las pantallas samsung no es fácil borrar estos canales veamos entonces tenemos aquí ya el momento de programación y tan pronto termine de programar vemos cómo nos deja ordenada la parrilla para el caso tengo 25 canales tdt y un canal de aire vamos a ver qué es lo que sucede entonces para borrar algún canal que no queremos tener lo que hacemos es desplegar el menú venimos a donde dice televisión en vivo y arriba tenemos las opciones de guía lista de canales y de grabación en este caso vamos a ir a lista de canales se nos despliega un menú en la parte derecha donde tenemos todos los canales grabados en este caso el televisor ordena primero los canales tdt y después los canales análogos vamos a ir hasta el final y aquí tenemos el canal análogo que no tiene buena señal y que queremos borrar como lo vamos a hacer entonces en lista de canales vamos a ir a la esquina superior en donde dice editar una vez seleccionamos editar se nos despliega un menú en la parte izquierda del televisor con todos los canales el paso siguiente entonces es seleccionar el o los canales que queremos borrar en este caso aunque esta función también permite reordenar o renombrar los canales no solamente borrarlos pero para nuestro interés vamos a seleccionar el canal que deseamos borrar tan pronto lo seleccionamos se nos ilumina un submenú con las opciones que podemos trabajar en este caso repito borrar y listo queda el canal por fuera ya de la lista queda borrado ya no hace parte si quisiéramos borrar canales múltiples también lo podríamos hacer por ejemplo si alguien no quiere tener los canales de audio los podríamos seleccionar al mismo tiempo y allí nuevamente cuando se despliegue el submenú le diríamos borrar entonces rápidamente recapitulemos qué se debe hacer para borrar un canal que no deseamos que no queremos vamos a desplegar el menú del samsung en donde dice televisión en vivo va a aparecer un submenú arriba con guía lista de canales y con grabación vamos a ir a lista de canales en lista de canales lo que vamos a hacer es ir a editar en la parte superior al presionar editar se nos va a desplegar un menú en la parte izquierda donde van a aparecer todos los canales que tiene grabado el televisor primero los digitales luego los análogos y va a aparecer la opción de seleccionar los canales uno o varios si queremos hacerlo de manera simultánea y tan pronto seleccionamos algunos de estos canales se nos va a desplegar un menú donde nos da la opción de borrar de editar el nombre de los canales o de reordenarlos si quisiéramos tenerlos en alguna otra posición de la grilla de canales y listo eso es todo a ustedes muchas gracias por ver el vídeo espero que les sirva esta información útil porque no es fácil encontrar la forma de borrar algún canal en la programación de los televisores samsung cuando tengamos la posibilidad de explorar algunas otras marcas lo haremos y también presentaremos el vídeo acá en el canal como siempre la invitación es a que se suscriban a que vayan a nuestro fanpage de facebook y también se suscriban para estar recibiendo contenidos los invito a que nos veamos en un próximo vídeo